Vámonos con el sol. Eso, la otra. Leo, me encanta Leo. Bueno, dejé de controlar el entorno, así ustedes y quienes le rodean podrán permitirse cumplir con algunos deseos sin sentirse culpables y relajarse un poquito también, soltar, aceptar las cosas como son, hace muy bien para la salud. Es mejor también tener una meta clara en el dinero que una variedad de posibilidades, porque como a Leo le gusta bien variado todo, no se disperse, no se entretenga esta semana en otras cosas que no sean su objetivo, no se distraiga, concentración. Y en el amor la tendencia a enojarse por nada, no reconozca que puede cambiar esa situación antes que el mal humor se vuelva incontrolable. Esta semana el sol que está en Capicornio junto con Mercurio puede hacer un efecto que se llama Mercurio quemado que uno ande como gritado, que le dicen hola y ya, se enoja por todo. Cuidado, Leo, con su mal genio. ¿Esta semana? ¿Esta semana? ¿Solo esta semana? Sí, del primero de enero ya todo se suaviza. Y además, bueno, los leos en general cuando uno no le hace caso o no sigue sus reglas, se molestan, lo expresan. Sí. ¿Eso se va a intensificar entonces esta semana? Se va a intensificar y además que van a estar un poquito más mal genios, que de costumbre no es que sean mal genios, sino que un poquito más mal genios porque están irritados. Todos los signos estamos un poquito medio irritados, pero Leo un poquito más. Churra. Tiene procedería fuerte, Leo. Con el que tenga miedo cerca hay que arrancarle el leo esta semana. No, hay que hacerle cariño al leoncito, a los gatitos. Claro, como decía mi mamá, hay que llevárselo al tabajito. Hay que llevárselo al tabajito, hacerle caja, hay que hacerle caja. ¿Puedo decirle que todo que sí? Para evitar, para evitar el concepto. ¿Tú qué es el centro? Sí, un buen piropo. Un buen piropo, un cariñito en la melena, una cosita aquí para que ronronee el gatito y ya estamos teniendo. Hay que aguacharlo. Pedrito, ¿y qué pasa con el leo que está con problemas en el trabajo? Bueno, si está con problemas en el trabajo, pónganlo mejor de usted, harta paciencia, harto corazón. Al trabajo hay que amarlo, igual que a las personas. Exacto. Si uno va con harto amor a su trabajo, cualquier dificultad va a ser más fácil. Cuando hay dificultades y usted siente que no hay amor, la cosa se pone per igual. ¿Este leo malhumorado va a estar malhumorado en el amor y en el trabajo también, en lo familiar, en todo aspecto? ¿O solo el amor va a estar la cosa complicada? No, en todos los aspectos está medio tenso. Chuta, malhumor. Así que, por eso le digo a los leos, tengan conciencia para que esto no los atrapen. Hay que arrancar. Y puedan entonces ser conscientes que tienen que estar más felices, más contentos, más agradecidos. Sobre todo, esta es una semana para agradecer todo lo que nos pasó en un año bastante benevolente, diría yo, dentro de todas las dificultades que hemos tenido. ¿Quién es el leo acá? ¿Quién es el leo? No hay Miguel, no hay Miguel. ¿Nadie es el leo? ¿Oye el leo? Perdón, oye el leo. No, es el leo. Es el leo. Es el leo. ¿Qué pasa si hay algún leo que está como entre dos amores? El oficial y ese otro que le gusta de repente llamar por teléfono. Desordenarse. Desordenarse. Pero que en el fondo es como el que lo entretiene más. Esta semana el otro. El otro. ¿Guardarse esta semana? Sí, porque eso lo va también llevar la adrenalina a ese otro ámbito, a los furtivos y se le va a minorar un poquito más. ¿Te pueden pillar? Ah, qué bueno. ¿Esto es mejor estar con el oficial? ¿Te pueden pillar? No, al leo nadie lo pilla. Muy peligroso. El leo tiene ese sol inmenso que no... O sea, ¿puedo estar diciendo infieles? No, no para tanto, son coquetos. Son coquetos, no bandidos. No infieles, coquetos. No. Hay una diferencia importante. ¿Puedo mandar un mensaje al leo? Todos los signos son medio bandidos, ¿no es cierto, Pedro? No, los virgos no. Ah, qué bueno. Bueno, habrá unos más reprimidos que otros, pero igual, todos medio bandidos. Virgos jamás siguen bandidos. Oye, Pedrito, mira, un amigo me escribe y me dice, Leo con Aries, ¿cómo se llevan? ¿Qué hay que hacer para conquistar a Aries? Un leo, ¿cómo conquista un leo con Aries? Bueno, a Leo no le es difícil conquistar a Aries, porque a Aries le gustan los valientes, los llamativos, esta cosa que tienen tan expandida del sol, tan ardiente, todo eso le gusta a Aries. No, no le va a ser difícil. Mi papá era Aries y mi mamá Leo. Sí. Y se llevaron muy bien. Y se llevaron toda la vida. Es que es fuego con el fuego ahí. Y es una semana para conquistar o es una semana quizás para empezar nomás. Sí, para conquistar está muy buena esta semana. Todo lo que sea amor, entretención, del corazón, está bastante bueno. Ay, menos mal. Lo que no está tan bueno, como le digo, tratar de hacer demasiadas cosas en el día. El trajín. Lo menos posible. El trajín lo menos posible. No hay nada que me agote más que el trámite y el trajín. Esta semana poco trajín. Qué divertido. Justo lo opuesto, Pedro. Como que esta semana te llevo una agenda, como vengo llegando a vacaciones, de cosas pendientes. No, mi amor. Déjenlas para la primera semana. Las puedo dejar para la otra semana. Las que no son tan importantes, no las haga. Qué terrible además llegar estresado a una fiesta de un año nuevo. Que la hace. Nuestra semana lleguemos ricos, tranquilos. Patear las cosas una semana, las que se puedan patear, no cuesta nada. Hay que sacar cosas de la mochila. Las cosas que se pueden patear. Ah, ya. Buena idea, Titita. No patear a nadie. No patear a nadie. No hay que patear a nadie. Sí. No hay que patear a la gente. No hay que tomar decisiones. No. Pero podemos ir escribiendo el balance, más o menos lo que queremos, lo que no. Y agradecido. Mucha gratitud esta semana por todo lo que nos ha pasado, que siempre todo sirvió. Oiga, Pedrito, esto de la tendencia de andar alojado, ¿es porque el fin de semana ocurrió algo? No, es planetario. Ah, es planetario. Marte, con el Sol, Neptuno, Urano, Plutón, están muy enredados. Ya. Ah, eso quiere decir que si alguien en la pega o en la pareja quiere cantarse las claritas a alguien, mejor también dejarlo para después. Mejor dejar esas serenatas para después de la primera semana. Porque se le puede volver mal. O sea, si alguien lo haces no tomar. Lógico, además que uno va a querer decir una cosa y como Mercurio está retrogrado y quemado. Se va a malinterpretar. Porque está retrogrado y quemado. Son dos cosas. O sea, Mercurio con busto se llama que está muy cerquita del Sol. Entonces las palabras cuestan contra la palabra adecuada y por decir una cosa dice otra. Y más encima, como Mercurio está retrogrado, el otro más encima entiende otra.